La última vez que hicimos esto fue en el año 2018. Yo creo que en el 2023 de nuestro señor, igual nuestras opiniones, en este caso las mías, han evolucionado y han cambiado lo suficiente como para hacer un nuevo tier maker de los pilotos de Fórmula 1 2023, ¿vale? Vamos a ordenarlos, amigos, a los pilotos de este año en función de lo buenos que son para mí, ¿vale? De mi criterio más puramente deportivo. Creo que hace no mucho, no mucho como un año así, hicimos un top de los que me caían mejor, ¿no? No de los mejores sino como de mis favoritos, ¿vale? Ese top, si me acuerdo, os lo dejaré por descripción. La plataforma colorada de YouTube donde seguramente estéis viendo esto en el futuro porque sí que esto es un poquito grabación en directo, ¿vale? Tenemos la categoría, lo podemos hacer más grande incluso, ¿no? ¿Qué cojones? Claro que sí, sin miedo. Aquí, no, porque empiezo a taparlo. Aquí sería el... Bueno, aquí estaba bien como estaba. Leyendas, pilotazos, buenos, del montón y malos. Si me lleváis un tiempo siguiéndoos, sabéis lo que opino en general y sabéis si alguna de estas categorías sobra o no. Pero, como no sé cuánto tiempo lleváis siguiéndome, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos, amigos? ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por... Juanluzu? ¿O empezamos por Checo Pérez? No, voy a empezar o por aquí. Podéis elegir por aquí o por aquí. Vale, vamos a empezar por Juanlu, que está por orden colocado. No sé exactamente por qué está colocado aquí Juanlu el primero, pero bueno. A ver, Juanluzu, segunda temporada en Fórmula 1, Alfa Romeo, al lado de Valtteri Bottas, que tampoco es precisamente enfrentarte a Michael Schumacher. Fórmula 1, Alfa Romeo, digno, digno. El año pasado tuvo muy mala suerte, ¿vale? Y es verdad que le está tocando llevar uno de los peores coches de la parrilla. Tanto, al final, mal, la mayor parte de la temporada 2022 como esta temporada 2023, ¿no? Y las pocas carreras que tuvo buenas Alfa Romeo en 2022 tuvo muy mala suerte Juanluzu. Entonces, aún así suele estar relativamente cerca de Valtteri Bottas, si la diferencia no es abismal, pero para ponerlo en buenos no me da. Tengo que ponerlo del montón, pero como decía Emilio en aquí no hay quien viva, del montón bueno, ¿vale? Del montón bueno. Ahora, me parece un del montón de manual. Vale, del montón, Juanluzu, ¿ok? Yo creo que aquí podemos estar todos más o menos de acuerdo, ¿no? Más o menos de acuerdo. ¿Ponemos a Stroll ya? Es que Stroll... ¿Le ponemos? ¿Le ponemos ya? Le vamos a dejar para luego. Fernando Alonso. Fernando Alonso, ¿vale? Que, por cierto, aquí sale vestido de negro porque entiendo que el que cogió las fotos las cogería antes de empezar la temporada, ¿no? Para mí, amigos, hay tres leyendas en la Fórmula 1 actual. Tres, ¿vale? Y evidentemente, una de ellas es Fernando Alonso, quiero decir. ¿Cómo no? ¿Vale? ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a poner a Fernando Alonso aquí en el nivel de leyenda? Evidentemente, es una de las tres leyendas de la categoría en este momento. Y no voy a decir ahora por qué Fernando Alonso merece estar aquí, quiero decir. Si no piensas que Fernando Alonso es una leyenda de la categoría, tu odio te está cedando porque los datos objetivos es que lo es. Kevin Magnussen, amigos, os he dicho, solamente hay tres leyendas en la categoría. Fernando Alonso es una de ellas. Kevin Magnussen es otra de ellas. Piloto bueno, ¿vale? Piloto bueno, perdón, si alguien está escuchando esto de fondo, que no se alarme. Para mí es bueno, no le dejo en del montón. Podría ser del montón muy bueno, pero para mí es bueno. O sea, creo que Kevin Magnussen ha sido un piloto muy infravalorado, muy infravalorado. Es verdad que de los buenos puede ser de los menos buenos, te lo compro, pero me parece más que del montón. Más que del montón. Bueno, puede haber discrepancias, evidentemente, pero Kevin Magnussen creo que ha hecho los suficientes méritos en Fórmula 1 como para merecerse el tier de buen piloto de la categoría. Son muchos años, es verdad que ha sido un piloto muy guarro, un piloto que ha ido muy al límite, pero en lo que es ritmo y velocidad nunca le han faltado al bueno de Kevin. Así que, como es mi tier, le pongo en buenos. Nico Hülkenberg en buenos y lo vamos a colocar un poco también, mejor que él. ¿Vale? Creo que a pesar de que me gusta más Magnussen, me cae mejor y me gusta más el personaje de Kevin Magnussen, creo que Nico Hülkenberg tiene mucho mérito. A pesar de todo, creo que tiene mucho mérito el nivel de Nico Hülkenberg y sobre todo en su regreso a Haas, me parece bien, en la Fórmula 1. Creo que tiene... Creo que ha demostrado que nunca debió salir de la Fórmula 1, ¿vale? Nico Hülkenberg. Y aunque claramente no es un piloto que llega a pilotazo ni a leyenda, nunca lo va a ser, creo que sería injusto no reconocerle que es un buen piloto. ¿Vale? Nick Debris es rookie, pero es un rookie complejo, porque es un rookie de 28 años y que viene de tener un buen palmarés fuera de la Fórmula 1, ¿vale? Es una situación complicada la de Nick Debris y yo suelo juzgar a los rookies siempre con un prisma mucho más optimista del que lo hago con alguien que no sea rookie, ¿vale? Si Nick Debris estuviera en su segundo o tercer año en Fórmula 1, probablemente iría a pilotos malos, ¿vale? Pero sabiendo que es rookie y que puede mejorar si le dan opción a hacerlo, que igual ni se la dan, tengo que ponerlo en del montón. Del montón malo, por el momento, pero del montón. ¿Vale? No lo bajo, no lo bajo. Porque es rookie y me vais a permitir esto. Pero podría estar claramente, y entiendo que lo pusiera en el tier de malos, ¿vale? Yuki Sonoda. Yuki Sonoda. Es un tío irregular. Sigue siendo bastante irregular, Yuki. Esto es cierto. Sigue siendo un tío con el cual no confiaría, no le confiaría la llave de mi coche a Yuki Sonoda, ¿vale? Pero aún así, creo que este año se puede entrar a debatir si Yuki Sonoda es de los mejores del montón o incluso de los peores de los buenos pilotos. Para mí. En este momento, con lo que he visto de ambos en Fórmula 1, y no diría lo mismo de las categorías inferiores, Wanju Zu le pondría por delante a Yuki Sonoda. Están en la misma liga, pero le pondría por delante a Wanju Zu. ¿Vale? Están ahí y me está gustando mucho lo que llevamos de 2023 de Sonoda con el hierro que tienen. ¿Vale? Pero bueno, están aquí. Están aquí. Entre Zu y Sonoda. También es verdad que este año, donde mejor estamos viendo a Sonoda, también es verdad que es frente a Debris. ¿Vale? Que no está para nada rindiendo muy bien. Alex Albon. Amigos, Alex Albon es interesante. O sea, no me parece un hombre interesante. Bueno, supongo que sí. Tiene que ser un tío que seguro que tiene una vida alucinante. Pero, en tanto que piloto de Fórmula 1... Teniendo en cuenta es que las circunstancias de Alex Albon son curiosísimas, tío. Es un pibe que ficha por un equipo de Fórmula E. Y a las tres semanas le llama a Toro Rosso y le dice... Vente a Fórmula 1, crack. Y va a Fórmula 1. Lo hace muy bien durante muy poquitas carreras. Y lo suben al equipo Red Bull. Y esa media temporada, más de media temporada que hace en Red Bull... Para mí la hace muy bien. O sea, muy bien. Un chaval que apenas tenía experiencia en Fórmula 1. Después le dan una temporada completa al lado de Verstappen. Y obviamente pierde porque es prácticamente imposible ganar a Verstappen. Pero para mí compite de una forma mucho más digna que, por ejemplo, Pierre Gasly el año anterior. ¿Vale? En ese momento Checo Pérez se queda sin equipo y es el que ficha por Red Bull. ¿Vale? La película no la sabemos todos. Albon se queda afuera. Y vuelve a Williams. A Fórmula 1 con Williams. Y creo que lo está haciendo muy bien en Williams. Creo que Alex Albon lo está haciendo muy bien en Williams. Sinceramente. Creo que no se le puede pedir mucho más. Entonces, con todas estas circunstancias, para mí Alex Albon es un piloto bueno. Para mí es un piloto bueno. No lo meto en pilotazo ni de puta coña. Pero lo meto en bueno. No de lo más fuerte de lo bueno, pero lo meto en bueno. ¿Vale? Así que... Ahí está. En pilotos buenos. Alex Albon. Sobre todo... Me recuerda mucho a Russell. ¿Os acordáis de Russell en Williams? Cuando destacaba mucho en clasificación. A Albon le está pasando un poco lo mismo. A lo mejor es cosa del Williams, ¿no? Que en clasificación es un poco más competitivo que en carrera. ¿Delante de Magnussen? No. Magnussen me parece mejor. Los estoy colocando a conciencia, ¿vale? Magnussen me parece mejor. Logan Sargent, amigos. Si no fuera rookie, estaría aquí. Repito un poquito la película con Nick Debris. Pero es que además a Logan Sargent sí le exime la edad y la poca experiencia. ¿Vale? Y lo tengo que poner por delante de Nick Debris. No solo porque piensa que está haciendo un poquito mejor temporada que Nick Debris. A pesar de que no está rindiendo muy bien. Si no porque ha cometido menos errores. Y creo que la diferencia con su compañero es grande. Desde luego con Alex Albon. Pero se justifica más en tanto que es piloto joven. De verdad. Así que por el momento se quedan del montón. Si el año que viene siguiera haciendo exactamente lo mismo. Habría que bajarlo a malo. ¿Vale? Habría que bajarlo a malo. Vamos con Stroll. ¿Colocamos Stroll o qué? ¿Colocamos Stroll? Yo digo mucho en los vídeos. Y hay gente que le molesta. Hay gente que le molesta. Que Stroll me parece el peor piloto de la parrilla. ¿Vale? Esta afirmación tiene asteriscos. Y es especialmente por lo que yo justifico a los pilotos rookies. ¿Vale? Me parece injusto evaluar a un rookie. ¿Cómo evaluaría a Lance Stroll en su, si no me equivoco, séptima temporada en Fórmula 1? Que es esta. ¿Vale? En Fórmula 1, amigos, no hay pilotos malos. Quien nos diga que hay pilotos malos en Fórmula 1, se equivoca. Al menos el concepto que tengo yo de malo. ¿Vale? Lance Stroll no es un piloto malo. Lance Stroll tiene el nivel para estar en Fórmula 1. Lo que pasa es que lo tiene justito. Y este año le estamos viendo sus carencias frente al top 8 de pilotos. Yo lo tengo que meter en del montón. ¿Vale? ¿Dónde le coloco del montón? Lance Stroll. Claramente por delante de Sarian y de Briss, ¿vale? Evidentemente. Pero creo que tiene más mérito lo que ha hecho Stroll en su carrera que lo que ha hecho Yuki Sunoda o Wanjutsu. Tiene actuaciones individuales puntuales muy buenas. Ok, lo compro. Pero realmente está por delante. O sea, quiero decir, no tengo ningún problema personal con Lance Stroll y no me parece una locura ponerle mejor que Wanjutsu y Yuki Sunoda, ¿vale? Pero es verdad que Wanjutsu y Yuki Sunoda nunca han tenido un coche mínimamente competitivo. Quizá un poco Sunoda, ¿no? Quizá Sunoda sí. Entonces. ¿Le pondría el primero del montón de los que llevamos? Probablemente sí. Porque al final es verdad que ha tenido actuaciones buenas puntuales. Entonces, es verdad que a partir de ahora, si yo lo pongo aquí, tendría que dejar de decir el peor piloto de la parrilla. Para mí. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Pero vamos a ser justos. Creo que este año no lo está haciendo mal, Lance Stroll. Es verdad que esta carrera de Miami fue... Por cierto, estamos grabando este vídeo, si lo veis en el futuro, estamos grabando este vídeo antes del gran premio de Imola, ¿vale? Pues alguien ve este vídeo dentro de tres meses, ¿vale? Que entienda un poco el contexto. Venimos de Miami. La que fue la peor carrera de Lance Stroll. Venga. El mejor del montón. Por ahora. Por ahora el mejor del montón. Sí. Por ahora el mejor del montón. Lance Stroll, ¿vale? El problema es eso. Que está compitiendo contra lo que está compitiendo. ¿Vale? Pero el mejor del montón. Sí, es verdad que... Me parecería injusto ponerle por detrás de Zubo o Sunoda con lo poco que han demostrado todavía en Fórmula 1. La verdad. Pero no por tanto. No por tanto. Max Verstappen. Amigos. Fácil, sencillo, para toda la familia. Leyenda. Ya está. Ya es leyenda. Es acojonante que un chaval de 26 años ya sea leyenda. Lo es. Ya está. Es leyenda. O sea, indiscutible. Va a conseguir su tercer mundial este año si no cancelan la Fórmula 1. Básicamente. Leyenda. No te voy a explicar por qué, ¿vale? Creo que lo entendería cualquiera que haya visto dos carreras de Fórmula 1 en su vida. ¿Tiene 24 o 25? Luego tiene 25 ya, ¿eh? Verstappen. Tampoco es tan joven, ¿eh? Ya es para oírle. Leclerc. Leclerc es un pilotazo. Leclerc es un señor piloto como la copa de un pino, pero de un pino que sea especialmente alto. ¿Vale? Indiscutible para mí. A pesar de que tenga fallos puntuales y tal, bastante hace con lo que tiene. Con el Ferrari que tiene y con cómo funciona ese equipo. Y tiene mucho mérito que aunque fuera durante la mitad de la temporada pasada, le pudiera competir algo en el Mundial a Verstappen. Es lo que hay. Pilotazo, ¿vale? Carlos Sainz. Me parece mejor que Hulkenberg, mejor que Magnussen y mejor que Albon. Y peor que Leclerc. ¿Voy a colocar a Carlos Sainz? Es que creo que Carlos Sainz ha callado muchas bocas en su carrera, tío. Es verdad que el año pasado Ferrari no fue especialmente bueno, pero es que ha callado muchas bocas su carrera, ¿eh? Es que cayó muchas bocas con McLaren. Cayó muchas bocas con McLaren. Voy a colocar por el momento a Carlos Sainz en buenos. Pero cuando tenga a todos, igual recoloco. O sea, sin duda sería el mejor de los buenos. Pero puede que suba pilotazos. Por el momento lo voy a dejar aquí. Quiero ver entera la lista. Colocamos todos y luego recolocamos. Por el momento lo voy a dejar en buenos a Carlos Sainz. Pero puede subir, ¿eh? Vamos a seguir rellenando. Yo Russell me encanta. Pilotazo. Y me gusta más que Leclerc, ¿vale? Esto ya es más subjetivo. Pero, aunque Leclerc tiene mucho meritazo tal. Lo de Russell, lo que veo yo en Russell es... Historia de automovilismo. De verdad. O sea, creo que Russell como Mercedes de con la tecla que tiemble Hamilton. Lo digo de verdad. O sea, es un pilotazo de los que no te lo sacabas. De los que no te lo sacabas. Eh, Russell. Es una barbaridad de piloto. Eh... Y le ha tocado justo la Mercedes más flojía de los últimos años. Y aún así, arrasca una victoria y arrasca muchos podios. Cuidado con Russell. Cuidado con Russell. O sea, me encanta yo a Russell. Me encanta. Y creo... Y me gusta más que Leclerc. Y creo que es mejor que Leclerc. Es cierto que Leclerc ha hecho más en el Fórmula 1 a día de hoy que Russell. Evidentemente, lleva muchos más años en la categoría. Pero tienen trayectorias muy similares en categorías inferiores, ¿no? Ganando el primer año ambos, si no me equivoco. F3 y F2. Me gusta mucho. Me gusta mucho Russell. Me gusta muchísimo. Y Hamilton es la tercera leyenda de la parria actual. Vaya, Luis Hamilton. O sea, hay que decir, no vamos a perder ni tiempo aquí. Ahora bien, hay que colocarlos. Hay que colocarlos. Hay que colocar a las tres leyendas por orden. Para mí el mejor es Fernando Alonso. Vaya, salta la sorpresa en las gaunas. Y todavía me parece pronto para meter a Verstappen por delante de Hamilton. Pero lo puede ser. Pero lo puede ser. O sea, ahora mismo me parecería un poco osado poner a Verstappen delante de Hamilton. Pero, claramente, no hay mucha diferencia entre estos tres. No hay mucha diferencia entre estos tres. ¿Vale? No la hay. Por el momento creo que el orden lógico es Fernando, Luis y Max. Pero, bueno, es que Verstappen tiene 25 o 26 años. Es que puede superarlos. De verdad, a Fernando y a Hamilton, sinceramente. No, no hablo de datos, ¿eh? No hablo de números y de victorias que claramente ya supera a los dos a Fernando, ¿no? Pero hablo de nivel, ¿no? De historia. Tenemos otro sport. Esteban Ocon. Uf, Esteban Ocon. Te va complicado, ¿eh? El amigo de España, Esteban Ocon. Yo siempre he dicho. Y siempre he sido impopular. Que a mí Esteban Ocon es un piloto que me gusta bastante. Creo que es muy buen piloto. Esteban Ocon. Que no quita que sea idiota. Se puede ser idiota y buen piloto, ¿vale? Del montón no es. Esteban Ocon. Esteban Ocon. Es un buen piloto. Está en buenos, ¿vale? Y para mí Ocon. Que claro, tenemos que hacer un esfuerzo grande y olvidarnos de que es idiota. Pero para mí Ocon. Para mí Ocon es mejor que Hulkenberg. Para mí Ocon es mejor que Hulkenberg. O sea, quiero decir. El año pasado, a pesar de toda la mala suerte de Fernando, evidentemente que fue la clave. Tiene mucho mérito. Estar cerca de Fernando. Estar muchas veces cerca de Fernando. Tiene muchísimo mérito. Por parte de Esteban Ocon. O sea, olvidémonos por un momento de todas las guarradas que ha hecho y tal. Es un buen piloto. Esteban Ocon. Es un buen piloto Esteban Ocon. Entonces, no llega a pilotazo, desde luego. Pero es un buen piloto Esteban Ocon. Estoy con Hulkenberg. Estoy dudando, ¿eh? Entre Hulkenberg y Ocon. No sé. Uf, entre Hulkenberg y Ocon. Luego, luego lo repaso otra vez, ¿eh? Igual pongo... Entre Hulkenberg y Ocon estoy dudando, ¿eh? Voy a dejarlo así. Luego lo recoloco. Cuando acabe lo recoloco, ¿vale? Tira, nos quedan ya solo cinco, ¿eh? Nos quedan ya solo cinco. Pierre Gasly. Pierre Gasly me parece peor que Ocon y al nivel de Hulkenberg. Peor que Ocon y al nivel de Hulkenberg. Le pondría aquí. Sí. Le pondría aquí. Le pondría aquí. Gasly es bueno también, ¿eh? A pesar de ese medio año dramático en Red Bull, creo que se merece llamarle buen piloto. Pierre Gasly. Seamos serios. Por muy francés que sea, seamos serios. Es buen piloto. Pierre Gasly, ¿vale? Olvidémonos del meme. O sea, es bueno. Cojones. No, vamos a ver lo que... Además, es joven y experimentado. Son cosas que no tienen ni Fernando Alonso ni Oscar Piastri, que es el siguiente en la lista, ¿vale? Oscar Piastri, aplicando la lógica del rookie, ¿vale? Está siendo claramente el mejor rookie del año. Creo que está siendo claramente mejor que Sarjan y mejor que Debris. En un coche que no está siendo mucho más rápido que el de Sarjan o que el de Debris. Mejor, el McLaren, ¿eh? A pesar de todos los problemas. Y está empezando a demostrar cositas y a oler un poquito a Russell y Leclerc, ¿vale? No llega ni de coña ese momento. Pero si lo pondría del montón preventivo de rookie, por el momento. Pero es que con lo poco que lleva, igual que con los rookies, soy laxo en tanto que juzgarles para mal. Soy muy positivo en tanto que juzgarles para bien. Entonces, ¿me vais a permitir que por el momento suba ya Piastri a los buenos? Voy a subirle ya a los buenos. No me atrevo a ponerle delante de un piloto como Alex Albon por el momento. Pero si hacemos este top en un par de años, probablemente esté en pilotazos. Probablemente esté en pilotazos. Ya os lo digo. Estoy completamente convencido de ello. ¡Lando Norris! ¡Lando Norris! Claro. Es que sabía que esto iba a pasar. Es que sabía que esto iba a pasar. Me ha gustado mucho Lando Norris, ¿eh? Y creo que ha evolucionado mucho. Durante los años. Creo que este Lando Norris no es el debutante que se encontró Carlos Sainz en el 19 y en el 20. ¿Estaría este Norris para competir a... A Russell y Leclerc? Tengo una duda, ¿vale? ¿O le pongo aquí? Detrás de Carlos Sainz en buenos. Y me parecería injusto meterle el mismo tier que Alex Albon a Norris. O le meto aquí y hago esto. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Yo creo que lo más justo es meter a Lando Norris en pilotazos detrás de Carlos Sainz. Creo que es lo más correcto. O sea, no puedo poner a Norris por delante de Carlos Sainz. Porque la comparación entre ellos fue muy favorable al piloto madrileño. Es cierto que los pilotos evolucionan, evidentemente. Y seguro que este Norris es mejor que aquel Lando Norris. Pero no lo pongo por encima. Quiero ver a Lando Norris con un coche competitivo y tengo muchas ganas y creo que lo puedo hacer muy bien. Pero por el momento creo que Carlos Sainz es mejor. Lo que pasa es que el año pasado de Norris fue muy bueno. Fue muy bueno. O sea, son dos pilotos que están muy cerquita de nivel. Son dos pilotos que están muy cerquita de nivel. Pero yo creo que Carlos Sainz es un poquito mejor. Pero vaya, estas posiciones están muy cerca entre ellos. Ok, tampoco podemos hacer 20 categorías, ¿no? Pero están muy, muy, muy cerquita. Vale. Pilotazos sí, por orden tal. Estoy de acuerdo con mi mismo. Me quedan Valtteri Botas. Que yo creo. Que Botas o es el mejor del montón. O está por aquí. Es que Botas, joder. Empezó muy bien en 2013 tal. Y ahora está en versión. Me suda la polla a la vida entera. Ah, yo creo que es bueno. Pero, pero Albon me gusta más. Yo, bueno, pero no lo pongo ni delante de Albon. Lo siento muchísimo. No lo pongo ni delante de Albon. Y ahora Checo Pérez, amigos. Checo Pérez. Checo Pérez. Mexicanos del chat. ¿Podéis daros la vuelta un momento, por favor? Gente de México. ¿Podéis iros a otro canal? Un momento, por favor. Es complicado. Igual te voy a hacer una categoría más. Igual te voy a hacer una categoría más, ¿eh? Es que claro. Si añade una categoría entre pilotazos y buenos. ¿Cómo los llamo, tío? Muy buenos. Es que eso tampoco es ser muy redundante, ¿no? Entre buenos, muy buenos y pilotazos. Es que no podemos hacer tantas categorías. Lo siento. No podemos hacer tantas categorías. Checo Pérez. Para mí es un pilotazo. No sé si pone adelante otro de Scythe. ¿A día de hoy? O sea, ya digo, lo expliqué otro día, ¿no? Un poquito en el bólidos. Pero creo que la diferencia entre estos pilotos es mínima. 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 ¿Vale? Creo que Checo ha sido más regular. Lo que pasa es que también ha tenido mejor coche, tío. Es difícil. Carlos Scythe se le infravalora mucho, tío. Vale, por el momento... Eh... Joder, creo que Checo Pérez es el sexto mejor piloto de la parrilla. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Es que es complicado. O sea, es que es tan... Es tan mínimo. O sea, me cuesta tanto elegir. Me parece que están... Tanto Scythe, como Checo, como Norris. Me parece que están tan en su propia liga. O sea, que Russell y Leclerc son mejores que Checo, Scythe y Norris. Lo tengo bastante claro. ¿Vale? Bastante claro. Bastante claro. Pero entre Checo, Scythe y Norris, os juro que no sé cómo ordenarlos, tío. O sea, estoy intentando hacerlos como del 1 al 20. Porque al final esto va a ser del 1 al 20. Pero me está costando un huevo, tío. Me está costando un huevo. Lo dejo así. Lo dejo así. Lo dejo así. Lo dejo así, amigos. El orden. El top 20 de pilotos. Como me gusta a mí decir, lo dejo así. Yo creo que vamos a repasarlo a ver si he cambiado algo, pero... El top 20. Amigos. Mejor piloto de la parrilla, Fernando Alonso. Segundo, Lewis Hamilton. Tercero, Max Verstappen. Nivel de leyendas. ¿Vale? Leyendas. Pilotazos. George Russell. Leclerc. Pérez. Sainz. Y Lando Norris. Pilotos buenos. Podrían ser muy buenos. Esteban Ocon. Nico Hülkenberg. Pierre Gasly. Kevin Magnussen. Alex Albon. Valtteri Bottas. Y Oscar Piastri. Del montón. Lance Stroll. Wan Yuzu. Yuki Sonoda. Logan Sarjan. Y Nick Debris. Cátedra. Impartida en directo. Lecciones del Motorespor. Gratuitas. Para ustedes.